Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como sabéis, dentro de estos actos que vamos a realizar para la inauguración de este local, ayer tuvimos una charla sobre la precariedad y hoy lo queríamos dedicar al ferroviario. Entonces, pues, dar las gracias a los ferroviarios que han venido, los que se han desplazado desde Buscadi, se han acercado. Y entonces, bueno, pues sin más os voy a presentar. Cantareno, que es el secretario general del ferroviario, y Rufino, que es el secretario de organización. Tampoco tengo que decir mucho más. Yo, si queréis, por supuesto, pues agradecer muchísimo, muchísimo la invitación que nos habéis hecho de la Federación Local de Santander, de Cantabria. Es un verdadero placer. Pero solo quería decir una cosita antes de ver un poco el documental, la película. Me acordaba un montón de Eladio, y vamos, me emociona cada vez que recuerdo Santander. Yo creo que le hubiese gustado muchísimo estar aquí con nosotros ahora mismo, con todos nosotros y nosotras. Estaría súper orgulloso de poder inaugurar este local sindical, que me imagino que os había costado muchísimo esfuerzo, mucho tiempo, mucho trabajo, y mucha dedicación, y estaría súper contento. Gracias a él y a personas como él, pues la CGT somos tan grandes, tan potentes, tan luchadores, tan movilizadores, y gracias a él y a todos vosotros, pues la CGT seguiremos creciendo. Y si sin más, no me voy a enrollar mucho, vamos a ver un documental que está hecho desde la perspectiva de la asociación de víctimas del accidente del tren de Galvia. Tiene una perspectiva personal muy importante, con mucha connotación personal. Son gente afectada, que han perdido a su familia, que han tenido un accidente. Es un documental duro, tiene un componente social, como decía, muy importante, un componente político muy importante, pero yo, aquí, nosotros, nos vamos a dar un componente sindical, y por supuesto también social, de la situación del ferrocarril para que veamos una de las consecuencias. Yo creo que sólo lo veáis con la perspectiva sindical de que posiblemente, posiblemente, si el ferrocarril a día de hoy fuese público, posiblemente este accidente se hubiese evitado. Si no hubiese habido la segregación de las empresas, si no hubiese habido esa descoordinación que hay ahora mismo entre Renfe, la operadora ferroviaria Renfe, y el administrador de infraestructuras ferroviarias, si no hubiese esa descoordinación, si esa prisa política por inaugurar, por construir de forma desproporcionada, posiblemente no hubiese habido este accidente tan dramático. En fin, quería sólo que lo veráis con esta perspectiva, ¿vale? Luego comentamos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por la invitación. Yo ahora, ya que has dicho eso, si quería, lo tenía preparado para mañana, pero bueno, hay ferroviarios, el 15 de noviembre del 2009, en el Congreso Ferroviario de Zaragoza, un grupo de ferroviarios que estuvimos ahí desayunamos con Eladio, y Eladio era muy cabezón y muy pesado cuando quería, y Dania, cantaba y necesita un local, cantaba y necesita local, hay que comprar un local, hay que comprar un local, y Eladio, la madrugada del domingo 15 de noviembre, falleció en... y entonces, esto sí... Un aplauso para nosotros, también. Eladio vive. Hoy Galicia es más luminosa al convertirse en la primera comunidad del norte de España en disponer de alta velocidad. Esta línea de alta velocidad es, por así decirlo, aguíndado pastel. Y lo hemos hecho, no por darle un trato privilegiado a Galicia, no, lo hemos hecho porque Galicia lo necesitaba. ¡No! ¡No! Amén. 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 único imputado, el maquinista. Yo en la justicia de siempre he creído. De siempre he creído. Hasta unos meses después del accidente, sí creía la justicia. No tenía motivo para lo que ver. Hasta unos meses después. Ahora, y creía al 100%. Ahora no creo al 100% ni loco. No. Ahora creo en la justicia, bueno pues tengo la esperanza de que en el último momento pues el juez Lóbulo pues tenga ese momento de iluminación, ese momento justo que se supone que debe tener. Para eso es una persona del que se debe esperar que obje con justicia porque es juez, joder. Tenga ese momento de lucidez y coloque a cada persona en el sitio que debe colocar. Por supuesto también espero que ese mismo día lo tenga el fiscal Antonio Roma. Aunque tenga mis dudas. que eso ocurra. Que me perdonen los dos pero tengo mis dudas. Porque claro, lógicamente me pongo a pensar en esa justicia que al fin y al cabo pues es son unos profesionales, ¿no? Esto tiene todo un eslabón. Y tanto uno como otro si miran para arriba y dicen, joder, es que arriba tenemos a Rafael Catalá. Rafael Catalá es el ministro de justicia y el ministro de justicia era el anterior secretario de Estado de infraestructuras cuando ocurrió el accidente. Lógicamente, el ministro de justicia no va a tirar piedras sobre su tejado. Entonces, ante la pregunta de si creo una justicia o no, tengo mis dudas. No creo a ciencia cierta la justicia. Al 100% no creo en ella, vamos, absolutamente. Creo poco. Soy pesimista, vamos. Soy bastante pesimista. Porque mientras en este país no cambie la justicia sea independiente, mal vamos. Porque, de alguna manera, habrá jueces y jueces, sin duda. Pero, claro, sabemos que aunque el juez de primera instancia pueda, pues, porque es un juez que de alguna manera ha entrado por posición, pues pueda ser más neutral, en el momento en que esto sube a instancias superiores, son jueces puestos por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez son puestos por los partidos mayoritarios del Parlamento y que la Fiscalía, pues, está puesta por el Gobierno. Entonces, claro, con estos mimbres el cesto es malo. El fiscal se supone que en nuestro Estado de Derecho, porque lo dice la Constitución, pues, debería velar por el interés general, debería velar por el interés de defender los derechos de las víctimas, y en este juicio lo que estamos viendo, o sea, es que está defendiendo los intereses de ADIF, por ejemplo, o sea, solo le hemos visto trabajar para pedir la desimputación de los altos cargos de ADIF. Y luego, lo único que ha hecho ha sido mencionarnos las indemnizaciones cuando todavía no se sabe lo que ha ocurrido, cuando todavía no se saben las cosas del accidente, pues, en vez de investigar todo eso, y en vez de trabajar por defender los intereses de las víctimas y el interés general, porque así no volverá a ocurrir un accidente y una catástrofe como esta, pues, el fiscal lo único que ha hecho ha sido defender los intereses de las empresas públicas implicadas. Entonces, bueno, eso también me hace desconfiar de la justicia. Me gustaría creer la justicia, pero en España tenemos una justicia que no es independiente del poder político. Y esto es un accidente que los responsables son el Ministerio de Fomento y Empresas Públicas, pues, estamos yendo, ¿no?, contra el Estado, ¿no? Es decir, aquí tenemos las víctimas que con nuestros torres medios, imagínate, para pagar un abogado o un perito no tenemos dinero, pero tenemos a todo el aparato del Estado, es decir, fiscalía, abogados del Estado, a Liz y Renfe que han contratado a bufes de abogados con todo el poder que tiene el Estado defendiéndose. Y tenemos ahora víctimas con sus propios recursos luchando contra todo el aparato del Estado y con todo el dinero y el poder que tiene. Lo tenemos muy difícil. Gracias. 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 muchos responsables claros políticos. No somos terroristas, Catará. Entérate ya. Somos víctimas. Ya está bien que nos recibieran con antidisturios en Galicia y con la policía secreta y somos las víctimas del tren de Santiago. Esto es indignante. ¿Dónde está la justicia? ¡Gracias! 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 En el accidente del metro de Valencia, en similitud con otros accidentes que han ocurrido en España, el Hispaner, ya 42, el Albia, lo que tenemos es que a nivel de las causas siempre se responsabiliza al último eslabón, ¿no? ¿Qué es el conductor, el maquinista? Y luego tenemos la respuesta del gobierno y las instituciones que siempre. Capar toda su responsabilidad sobre el accidente, para eso pues les da lo mismo manipular, censurarnos en medios de comunicación, ponen toda su maquinaria a funcionar para evitar una investigación real que les pueda salpicar su propia gestión y su propia responsabilidad sobre el accidente. Y otro factor también muy común es siempre criminalizar a las víctimas, ¿no? Hacernos pasar por unos colectivos que somos unos sujetos antisistemas que lo único que queremos es aprovechar esa pasión para desestabilitar el gobierno, ¿no? Da igual del color que sea, los ciudadanos siempre somos criminales, ¿por qué vamos contra ellos? Para mí es muy vergonzoso que en este país se den tantos accidentes impunemente y que jamás hay una responsabilidad sobre esas instituciones que deben de velar por la seguridad en los transportes públicos o en el funcionamiento de transportes privados, ¿no? Ellos jamás tienen ninguna responsabilidad pese a que son sus propias decisiones y las propias inversiones que ellos deciden o no hacer las que son los causantes de la falta de medidas de seguridad y las causantes de tantas muertes. Desde mi punto de vista, España tiene tres grandes problemas con las tragedias de víctimas, con víctimas múltiples, ¿qué es? Ellos de la culpa han muerto. En este caso, Diego, es una incógnita que no se nos mueva a resolver. Segundo, matar al mensajero. La víctima es un mensajero. Presagia y dice cosas que al sistema no le conviene. Y en tercer lugar, cuando ya te han quitado todo y te han quitado hasta la paz, vas a poder seguir viviendo, que es la justicia. Porque la justicia, a todos estos padres y a todas estas personas que pierden lo más preciado que tienen en su vida, yo creo que el único bálsamo que les puede permitir seguir viviendo y no matarse un día de la desesperación, no puede superar ese bache, es la justicia. Pero hasta eso, hasta eso nos niega el sistema, hasta eso nos niega el Estado. Después del maltrato psicológico que los familiares de las víctimas del ya 42 hemos sufrido durante todo este tiempo, o gran parte de este tiempo, se tienen que subsanar de alguna forma, y no económicamente, sino simplemente queremos saber de quién fue la culpa. Y que si es posible todavía, aquellas personas que tienen o tenían responsabilidades políticas, admitan su responsabilidad y por tanto su culpabilidad. Y que sean responsables de aquellos actos que no hicieron en su momento, y que llevaron a la muerte de 62 españoles que dieron la vida por la paz. Esto es un país que era pariente de los errores. Un país que está condenado a repetirlo. Por eso se ha producido, después del día 42, el metro de Valencia, por eso se ha producido el Albia, y por eso se ha producido el español, el atajero de español. Porque le echan la culpa a muertos, porque le echan la justicia a la víctima, porque no son capaces de ser valientes y de corregir las causas que provocan la tragedia, y así seguiremos. Pero les ha salido un enemigo silencioso, que somos las víctimas, que somos los que al final nos comprometemos, porque las cosas no queden como ellos pretenden. Y así seguiremos. Y así seguiremos. Y así seguiremos. es algo que pasa que todo el mundo está con nosotros están los maquinistas los interventores los ingenieros por detrás por eso es una gran chapuza pero todo está con nosotros pero aquí nadie habrá nada pero hay 80 muertos macho la gente no en el trabajo para que hay 81 muertos y 142 eso se va muy grave pero es que si los rotos fuera de la estación vamos ahora mismo ningún problema pero es que tenemos gente por encima claro que si los trabajos nunca haces nada una cosa que nos indigna a las víctimas es que hemos recibido correos llamadas telefónicas hemos tenido reuniones con muchos ingenieros con maquinistas con gente que trabaja en renfe y en aviv y la verdad es que excepto algún valiente muy poquitos 12 valientes pues todo el mundo siente mucha lástima altos cargos y gente muy preparada de renfe que confirma esta chapuza y que la siguiente al final se resume yo creo que en una frase no es todo no lo han dicho mucha gente es hay unos intereses políticos por encima que presionan a unos ingenieros o unos técnicos que firman que sepa que ellos saben que eso no está en condiciones pero como tienen miedo a perder su puesto de trabajo pues al final ellos lo firman entonces la gente te lo confirma no lo han confirmado gente altos cargos de renfe y gente que lleva hasta 40 años trabajando allí que no pero que no se hace hablar no se entiende nos dan pena pero que hay amigos suyos que si les conocen que esto puede llevar a alguien a la cárcel es un tema muy delicado y bueno no sé yo creo que esa gente se olvida de que hay 80 muertos es decir delinado 80 muertos que ya ellos estos 80 muertos ya no tienen voz ni poder estar aquí como estoy yo no y entonces yo creo que esa gente debería dar un paso al frente debería dar un paso al frente y denunciar esto porque si no volverá a ocurrir y para que no sufran esas presiones porque lo que deberán hacer es levantar la mano y denunciar todas estas irregularidades y lo mismo pasa con con los maquinistas no el maquinista en el audio hablaba de que ya hablaba en plural que ya se lo habíamos dicho al de seguridad que escriba en vía libre que estaba mal señalizado con esa mente cuando llega al juicio se echa sólo la culpa el cliente mente se despistó y tiene parte de responsabilidad pero ya de repente donde dijo digo 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 pero dijo en caliente no cuando hay uno lo mienta en mitad del accidente no igual por los maquinistas pues si estaba mal pero no quieren hablar porque ellos pues también guardan sus intereses y dentro del colectivo maquinista del semana que es el sindicato mayoritario que tenemos en españa pues bueno pues parece ser que luego también tienen buenos puestos en refe tiene muy buenos salarios y parece que denunciar cosas de la infraestructura no esté mal después de traer problemas y como la gente no tiene problemas pues bueno pues piensan mi trabajo en mi primer lo primero que me parece muy bien muy correcto pero esta gente tiene que saber que hay 80 muertos y por no poner esas denuncias por no ser valientes y por no denunciar pues hay 80 personas que ya no están aquí con nosotros y hay mucho sufrimiento y mucho dolor y gente con secuelas que la va a llevar toda su vida no entonces yo creo que bueno pues que estas personas que cada uno cuando se vaya a la la cama pues que piense que lo hice en ello no 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Breve porque el documental es durísimo. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Una cuestión muy dura. Creo que ha quedado suficientemente clara la cuestión de cómo se produjo el accidente, las circunstancias. Yo como os decía al principio, sí que quería hacer una reflexión que no lo contemplan. Yo creo que es una gran parte la descoordinación de las empresas ferroviarias, la administración de las infraestructuras, las empresas constructoras y la empresa operadora. Una gran descoordinación. Yo pienso que en otras circunstancias, aparte de todas las connotaciones políticas que también explican en el documental, no hubiese ocurrido. Bueno, yo quería comentar también al hilo de lo que esta charla, este coloquio, que quiero que sea participativo, pues lo que queremos es explicar nuestra visión del ferrocarril en España. Por suerte, por suerte, esto es una excepción. La verdad que en general el ferrocarril es muy seguro, también porque los que trabajamos ahí llevamos mucho tiempo, somos profesionales y ponemos mucho empeño a pesar de todas las trabas de los políticos, a través de los jefecillos de turno que no tienen ni idea de nada, siempre con la prisa. O sea, que decían ahí, venga, 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 no, no, no. Aquí la gente trabaja bastante bien y por suerte bastante seguro. El panorama del ferrocarril actual ahora mismo es la situación de las empresas. Es que hay una gran empresa de AIF, administrador de infraestructuras ferroviarias, una empresa operadora en general, pero a su vez está dividida en varias empresas que, sociedades anónimas, que gracias a la firma de comisiones UGT y del SEMAS que mencionan ahí, pues nos segregaron, nos han partido en trocitos y son viajeros, mercancías y talleres. En fin, tampoco os quiero aburrir demasiado con la parte sindical, porque esto sí que lo tenemos muy claro. Nosotros ahí en el sector federal, federal obviario y CGT, muchas veces, la mayoría nos miramos al ombligo, siempre estamos con nuestro convenio colectivo, con nuestra denuncia, nuestra inspección de trabajo, el calendario de vacaciones, pero también nos gusta exponer el carácter público del ferrocarril. El ferrocarril es nuestra herramienta de trabajo, pero el ferrocarril es un bien de todos los ciudadanos. Nos ha costado todo, muchísimo dinero, muchos esfuerzos, impuestos, trabajos, sacrificios, y queremos que este ferrocarril siga siendo un ferrocarril para los ciudadanos, un ferrocarril público, un ferrocarril al servicio de la sociedad. Esta es nuestra idea y esto es lo que estamos explicando en todos los foros. El ferrocarril en su conjunto. Lo que pasa es que también aquí hacemos muchas puntualizaciones sobre el ferrocarril. Una de ellas es, desde el año 90-91, nos están lanzando mensajes desde los grandes partidos políticos, desde las empresas constructoras, de que el AVE es la salvación del ferrocarril, que es el medio que va a revolucionar la sociedad. La sociedad es una verdad muy, 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 muy parcializada en el mejor de los casos. Eso, yo siempre pongo el ejemplo que voy a comentar. A quien no le gusta comer en un restaurante de cinco tenedores, ¿no? Dice, joder, legas allí, te ponen un vino estupendo. ¿La sociedad puede permitirse ese restaurante? No, seguramente no. La gente que tenga mucha pasta. A todos nos gusta comer ahí. Bueno, así, dice, ay, qué bien, qué bonito. Pero la gente no puede eso. Si hubiese solo restaurantes de cinco tenedores, la gente no podríamos comer. Esto es el ejemplo del AVE. Lo miras y dices, tío, es que ves un AVE, hueh, hueh. ¿Qué implica esto? Pues que la AVE se está comiendo el 85% del gasto presupuestario del presupuesto de ferrocarriles. Y solo lo usa el 5 o el 6% de la población. El resto, el ferrocarril convencional, el media distancia, el que te lleva a la gente a su pueblo, a ver al médico, a la ciudad, a los estudiantes, las cercanías. Todo esto solo se lleva el 15% restante y lo usan millones de usuarios al día. La grande cercanía de las ciudades, incluso aquí en Cantabria, que también existe un sistema integrado. Me he estado informando de a poco, soy inexpecto en esta zona. Claro, no vivo aquí, pero cuenta con un sistema bastante bueno. Insisto, si el político de turno quiere un AVE en la puerta de su casa, eso va en detrimento siempre del otro ferrocarril, del que usamos los ciudadanos, del que usa la sociedad. Esto no podemos consentirlo. Y claro, me siento que a todos nos gusta ir muy cómodo, muy aire acondicionado, muy bonito, pero que esto no es real. También un poco al hilo del que decía el montaje. Fijaros, esto podría ocurrir en un tramo de alta velocidad, en un tramo de la red convencional, con razón puede existir, que siempre quedan muchas de las cuestiones en el factor humano, ¿no? Como último eslabón de la cadena de seguridad, esto no puede pasar. Esto, como decía, al final la culpa la tiene el muerto, la tiene el maquinista, la tiene el más desgraciado. El sistema de seguridad tiene que estar por encima de todas las cosas, de la regularidad, de la prisa del político, de inaugurar, de todas las cuestiones. Entonces, tiene que haber un ferrocarril principalmente seguro, cómodo, fiable, con una política de precios buena, pero ante todo la seguridad. Nosotros hemos luchado mucho, muchísimo tiempo, llevamos más de 30 años aquí dando caña, y no siempre en la reunión con el convenio colectivo, sino que cada vez más estamos participando en movimientos sociales, estamos transmitiendo este discurso que os comentaba un poco por encima, estamos participando en muchísimas plataformas de defensa del ferrocarril público, estamos participando como CGT, una coordinadora estatal que se ha creado hace unos meses en Asturias, junto con asociaciones ecologistas, principalmente también con Podemos, y sobre todo con personas, con las personas que usan el tren, con los movimientos ciudadanos, con la gente de los barrios, con la gente de los pueblos. Y todo esto está creando un tejido social fuerte, está creando un movimiento social muy importante, está calando este mensaje en los medios de comunicación, está la gente, la sociedad, está percibiendo que el transporte es algo suyo, porque todos tenemos en el ADN nuestro, dice cuestiones importantes de sanidad, enseñanza, transporte, agua, todo esto también es de la sociedad, todo esto es ADN nuestro, como decía, pagado por nosotros, es un servicio público esencial, casi, casi tan importante como la sanidad o como la educación. Pues, gracias a todo esto, pues, estamos ahí, pues, intentando eso, pues, tal caña, porque la verdad es que esto no se consigue, por desgracia, porque aquí mucha gente, me imagino, de los que estáis aquí, pues muchos hoy ya conocéis un poco este tema, y creo que muchos estamos bastante ya convencidos y bastante concienciados, ¿no? Yo os animo un poco, pues, eso, a seguir participando, a seguir dando caña, a movilizarse en la medida que se pueda para exigir siempre unos servicios públicos adecuados a la sociedad y nada, pues, un poco, pues, a avanzar en este sentido. Yo, no sé si queréis, yo creo que sería casi más productivo, pues, si queréis hacer un poco de algún tipo de debate, alguna cuestión, alguna pregunta que, no sé, si tú también querías añadir algo, Rufino. Yo, yo, después de tu intervención, pues, en primer lugar, agradeceros muchísimo que nos hayáis invitado aquí a los ferroviarios por distintas cuestiones. Primero, porque tenemos una relación bastante cercana con los compañeros ferroviarios de Cantabria, y yo, personalmente, porque estuve muchos años trabajando aquí, y les conozco, os conozco a todos, y después, pues, hombre, después de, a todos los ferroviarios, quiero decir, y a los no ferroviarios y ferroviarias, también os conozco a varios por haber coincidido en diversos congresos y demás. Y después, pues, hombre, una vez, después del análisis que acaba de hacer el compañero secretario general del ferroviario, poco tengo que decir, solamente recalcar el empeño que tenemos desde el sector ferroviario en apostar por la defensa del ferrocarril público, con esa participación viva en todas las plataformas y en estas agrupaciones y asociaciones, y en todos los eventos que se conforman alrededor de la defensa del ferrocarril. Y nada más, dar las gracias de nuevo, y pasaros la palabra, si queréis hacer una pregunta concreta del ámbito ferroviario, y lo que queráis. Perfecto, pero se me ha olvidado puntualizar una cuestión muy importante que a veces nos pasa un poco desapercibida, porque todo el mundo usamos el tren de cercanías o de media distancia, pero hay una cuestión muy importante también que es un ferrocarril público, el tema de mercancías. Es una verdadera vergüenza lo que hacen los gestores del ministerio y los grandes políticos y dirigentes de esta empresa pública, de Adif y de Renfe, con las mercancías. Es la de vidas humanas, la de CO2 que se podría ahorrar, la de cuestiones de ventaja ecológica y de logística que tiene el ferrocarril. Un ejemplo claro es que los países europeos se mueven alrededor de un 20% de todas las mercancías por ferrocarril y aquí apenas llega ni al 4%. Es una apuesta, parece que el lobby de los transportistas por carretera no permite que esto avance. Y es muy importante, lo olvidamos como ferrocarril utilidad pública y es una apuesta que deberíamos de hacer por fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril. Yo sí quería puntualizar lo que estás diciendo, que aquí tenemos los folletos que se hicieron en su día. En el 2000-2001 comenzamos la CGT en solitario, porque nadie nos hacía caso y nos llamaban locos, a defender el ferrocarril público y social y que no queríamos el modelo del AVE. Ayuntamientos, partidos políticos, nos pateamos todo. Aquí en Cantabria recuerdo que nos sacaron una nota así chiquitina en el periódico y decían, porque aquí queremos el AVE, queremos el AVE y queremos el AVE. Y sí es un poco agradecer que ahora ya hay voces que dicen, pero dicen lo que decíamos nosotros hace 18 años. Y sí se hizo una labor a nivel nacional muy grande, por el sindicato ferroviario en su conjunto y por las diferentes secciones de las provincias, que son las que elaboramos cada uno, su folleto concreto de la provincia. Otro dato más que os quería comentar es que un kilómetro de alta velocidad vale 10 veces más que un kilómetro de red convencional. El que haya un... el AVE solo conecta grandes ciudades con Madrid, prácticamente. Eso es lo que sirve. Evidentemente, pues me imagino que aquí las poblaciones intermedias, no sé, pasan ahí por Torre de la Vega, tal, dice, ¡bum! Dice, hostias, qué bonito el AVE, ¡bum, bum, bum! Dice, y a mí cuando me toca, no lo sé, va a decir, ¡vete ahí a Santander, gástate otra pasta! Es que el AVE es como los cangrejos estos que dicen que hay por los ríos estos, que se comen todo lo que hay a su lado, pues estos iguales. O sea, que esto, la gente ya, pues claro, ya la propia infraestructura de la vía convencional desaparece, ponen las vías del AVE, lo llenan todo de vallas y ya los pueblos se quedan sin ferrocarril. empiezan a, incluso los políticos, también no sé si el tema del lobby de otro tipo de empresas, empiezan a cambiar horarios de trenes, de convencional, los ponen a horas que nadie los usa, empiezan a subir las tarifas, ponen trenes malísimos, empiezan las averías, empiezan, en fin, empiezan a trabajar para unirlo todo, poner salida ahí la foto de los políticos, se da, a ver qué bonito es, y se acabó. Bueno, dos preguntas. Sí, Andrés. ¿Cómo van, cómo van, bueno, estamos implicados en la recuperación del Ruta de la Plata y la recuperación del, del, del tren de Aranda, ¿no?, del paso por... Sí, el directo. ...como, cómo, cómo, cómo está ese tema. Pues en el Ruta de la Plata, el, el gran partido socialista en el 1985, pues cerró miles de, cientos de kilómetros de, de, de vías, ¿no?, vías que, pueblos de la España, pobre, arrancó las vías para hacerlas aún más pobres, porque, no sé, insisto que tiene que haber relación con, con otras cuestiones que, que yo, evidentemente, no las conozco, pero, vamos, van en el sentido de, 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 de potenciar, pues, la carretera, el gasoil y la contaminación. Bueno, gracias, pues, a muchísimo trabajo social, pues, hay grupos muy bien organizados, como en el caso que tú has dicho, ha sido un buen ejemplo, hay gente a nivel de movimiento ciudadano, de pueblos que han, que han quedado sin fracarril, pueblos importantes, Servás, es uno de los pueblos, por cierto, de Plasencia, toda esta zona de, 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 de ahí, que, pues, que han visto que les están arrancando las vías, la última, la última esperanza que tenían de, de recuperar eso, era que tenían las vías, aunque, ahora, sobre estas hay un poco ciudadano, las tenían ahí, pues, por una orden ministerial, pues, les ha indicado que, que, que les arranque las vías. Entonces, pues, se han movilizado, gracias a la movilización, como todo en la vida, todo no se arregla con, con otra cosa, nada más que la vía de la movilización, y la vía de la presión, les han echado unas manos, no sé si ahora mismo, creo que ha sido, me imagino que ha sido, Podemos, Izquierda Unida, ha hecho una iniciativa, eh, legislativa de estas, y, bueno, pues, ahí hay ciertas esperanzas. En el tren de Burgos, pues, igual, es la vía que, que conecta Aranda de Duero, Burgos, Euskadi, esta es la, la, lo que le llaman el tren directo, pasa también por la España, muy, 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 muy pobre, muy, muy rural, pero, ahí lo tienen aún más fácil, porque creo que solo hay, hay un breve trozo que está arrancado también por la, por la vía de alta velocidad, esta que, que conduce Madrid y Valladolid, arrancaron ahí unas vías, y ahí lo tienen más fácil. Pero también, claro, solo midan, pues, un estudio de viabilidad económica, que les exige, pues, que haya ingresos muy altos, y eso es muy complicado. No había una demanda puesta. Pero, la vía judicial en este tema, Andrés, esto, no lo sé, sé detalles, no lo sé. Hay iniciativas populares, iniciativas políticas, pero la vía de una demanda, que eso, ya sabéis, cómo funciona. Lo dicen ahí la justicia, es que reclamar ahí temas de ferrocarril, por eso, pues, no lo sé, pero, en fin, cualquier medida que haya, pues, me imagino que, 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 pues, que será mejor, ¿no?, que se quede la gente de los pueblos ahí sentado, ¿no? Y decir que en ambas, en ambas plataformas, tenemos a gente, no será muy implicados. Especialmente la de la vía de La Plata, hay gente, Diego, no se lo conoceréis, Diego Rodríguez Toribio, está ahí todo el día dando caña, ayudando a la gente. Joaquín García Gornogales. Y aquí, efectivamente, perdón, Joaquín García Gornogales en el tren de Burgos, este también está implicadísimo y siendo el referente de nuestros, ¿no? Sí, bueno, un poquillo la primera, el primer comentario iba en esa referencia, ¿no? Lo primero, de que está claro que en el transporte por ferrocarril, tanto en mercancías como en el de viajeros, está claro que están muy por encima de todos los demás los intereses económicos, eso está clarísimo. Yo, por mi condición de estrebeño, sé lo que está pasando ahora con la, con un tren digno para Extremadura. Y ya lo he mencionado, sí que hay una, una plataforma que se llama Mulana. Milana. No, Milana. Milana, bonita, sí. Sí, sí. Otra, como la de Santos y Docentes, exacto. Que sé que se ha movilizado mucho y hace más. Recientemente han ido a Madrid y ahí han hecho una espera. Pero, sin embargo, lo que sí es curioso en todo este movimiento también es que para que veamos lo que son los políticos. Incluso el presidente de Extremadura ha ido a manifestarse a Madrid para pedir un tren que él había cerrado. Es cierto. O sea, me voy a pedir a mí mismo que me vuelvan a recuperar el tren que yo había cerrado. Esa es la calidad de políticos que tenemos aquí. Luego, en otro orden de cosas también, cuando se habla de seguridad, yo también he tenido y he trabajado en la compañía y yo he ido a ir al de ferrocarriles haciendo los trenes, ¿sabes? En caso. Y yo allí sí que puedo decir, porque entre otras de las facetas que estamos en el control de calidad, allí la calidad de las maquinarias que salen, el más mínimo error no sale. Sin embargo, vemos que tanto Renfe como Edith no cumplen lo mismo. O sea, las máquinas cumplen toda la calidad. Sin embargo, aquí, Renfe, cuando era Renfe y Edith, cuando es Edith, vemos que no. Pero vamos otra vez por lo mismo también. Porque aquí en el político de turno, que es como han dicho en la América, es salir en la foto. Le importa poco. A los muertos les importa poco. No es salir en la foto y he sido yo. Primero, los andaluces, los de la chaqueta de pana y el de la gasenilla. Pero estos también, claro, en la Galicia. Lo típico, lo de siempre. Entonces, con todo esto, lo único que pretendo llegar, a donde yo pretendo llegar, que la única posibilidad de que se pueda conseguir algo es el movimiento social. O sea, movimientos sociales y te raca, 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 raca. Es la única manera. Pues, como no sé, en un segundo que le conteste, no puede ser de otra forma. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es una pantomima que el presidente de la Junta de Extremadura esté movilizándose cuando el mismo va a ser el responsable. No todos los movimientos de defensa del ferrocarril son iguales. Porque no entendemos eso, que haya una asociación, que haya gente del PP. Pero, vamos, que estás ahí para pedir una cosa, un ave, no sé, que quieres, reclámalo en tu partido. Es que eso es imposible, no lo creemos. En cuanto, claro, como te decía, pues, hay muchísimos profesionales del ferrocarril, de las empresas constructoras, de las empresas auxiliares, de mucha gente que trabajamos ahí, que gracias a todos estos trabajadores, pues, esto sale adelante sin demasiado problema, con incidentes y cosas así que son lógicas, pero, bueno, que gracias a todo esto, pues, bueno, esto funciona relativamente bien, pero, evidentemente, tiene que ser mejor. Y llegar a toda la sociedad y a todo el territorio, en fin, comunique a la gente. Ese mismo día se le veía en la televisión, se veía al presidente de Extremadura con él y nuestro compañero Diego, que han mencionado, estaba con la gente de la plataforma de Ruta de la Plata, pasa que, pues, no le sacan la tele, se les veía a través de las redes sociales, pues, estaban concentrándose y manifestándose por ello. Totalmente, dos posturas antagónicas. Bueno, yo quería un poco tomar dos referencias que tú dijiste, tu compañero, sobre el tema del coste que sale, tener el AVE, ¿no? Yo vengo de Ancantes, después de Valenciano, donde han dejado tres millones de usuarios por sacar los trenes de cercanía. Y eso, gracias al AVE, o sea, que han quedado pueblos en casa del AVE, que es lo que acabas de decir tú, ¿no? Que pasa, y uno lo mira y pasa, y si no tiene dinero, no puede viajar. Eso es más que seguro. Pero, nosotros tenemos allí, fuimos en Ancantes, cuando fueron en Nebula del AVE, tuvimos una manifestación, porque fue el rey y todo, tuvimos siete compañeros condenados, ¿no? Cuando no se había cometido ningún delito, o sea, que, lo que fuimos a manifestarnos en contra del AVE, diciendo y pensando de que nos iban a dejar, siempre los trenes, o sea, que iban a quedar pueblos aislados, ¿no? Y aparte, como dices, los trenes de mercancía que tampoco viajan por ahí, porque se quita todo, y vamos al transporte de camiones, que a lo mejor encarece mucho más, y como tú dices, el AVE y todo esto se paga del bolsillo de todos los impuestos, de todos, y por lo tanto habrá que defenderlo. Yo creo que estos datos y este documental que está muy bien, creo que habría que pasarlo, y los datos, los costes que sale, y lo que le cuesta al Estado mantener un tren que no da dinero. En cambio, los trenes de cercanía que movilizan gente para ir a trabajar de un poco a otro, se pierden, y hay pérdida también de trabajo, y la gente no puede viajar, o sea, que hay una serie de cosas que, a su vez, el tren es un elemento, una herramienta, que sirve no solamente aquí, pues yo vivo a partir de un país entero, que fue Argentina, los años 90, cuando quitaron los trenes, porque decían que no daban los resultados, y después tuvieron que comprar los trenes que iban de aquí, para poder meter nuevamente líneas en Argentina. O sea, que el tren es algo que hay que defenderlo, primero, porque es una herramienta para cualquier país, que se quiera agrandar. Ahora, un ave, para mí es demasiado. O sea, el que quiera tener un, como dijiste tú, el que quiera comer en un restaurante de cinco estrellas, no todos podemos comer, pero sí podemos comer, a lo mejor en el bar de mi vecino, porque es el que necesita. Y eso creo que nosotros, como plataforma, deberíamos tener estos datos, que ojalá no nos llegaran para poder discutir, porque nosotros no dicen que somos locos, que no sabemos, que cuando tiramos un dato de esto, es que lo sacamos de dónde lo sacamos, que cómo saben. Y creo que según Buenos, yo estoy muy cerca de la siguiente en Alicante, y allí hablamos un poquito de esta esquema. Yo voy a comentar este documental que hay aquí, porque realmente es algo que pasó, y es muy doloroso saber que aparte de ponerlos muertos, más encima nos reciben con marisa, o con la gendarmería, o con la policía, cada vez que vamos a reclamar a alguien. Y esto es un poco de concientizar. Y antes de todo, yo quisiera felicitar aquí a los compañeros de este local, primero porque CGT está creciendo fuerte, y ahí he escuchado algunos comentarios, a no desanimarnos, compañeros, tiene que seguir siendo fuerte este sindicato, y habrá que buscar la forma en que siga creciendo. Yo no soy sindicalista, soy uno más del montón, pero veo que es un sindicato serio, en donde hay que mover la fuerza, y hay que tratar de recuperar primero la fuerza sindical, para ver si podemos recuperar fuerza de trabajo, real. Es verdad, la gente joven no se quiere implicar, pero habrá que buscar la forma en cómo llegar a ello. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mira, te contesto un poco rápido, aquí tenemos un... Lo puedes consultar a través de la página web, buscando en Google, sector federal ferroviario CGT, alternativa de nuestro ferrocarril público y social, incluso creo que te puedo dejar un ejemplar que no me he traído. Estamos en constante renovación, porque son datos del 2016, pero bueno, hay compañeros que ya están trabajando en actualizar este pequeño folleto, como ejemplo, en Alicante también hay compañeros de CGT, con menos presencia, que en Cantabria, en Cantabria es un sitio más fuerte sindicalmente, y ferroviariamente hablando son más fuertes, pero también hay compañeros. Ha sacado un ejemplo claro, en Argentina, también recuerdo que, como tú bien dices, se privatizó, casi todo el país, se privatizaron los ferrocarriles, estuvieron trabajando en unas condiciones muy precarias la gente, con un material ferroviario malísimo, recuerdo también que hubo un accidente bastante grave, por la falta de mantenimiento de ese material, de esos trenes, recuerdo que hubo decenas de muertos, incluso también, cuando ha habido privatización, cuando ha habido mala gestión, cuando ha habido precariedad en los empleos, mal. También podemos poner el ejemplo del Reino Unido, otra gran película ferroviaria, que siempre solemos poner, la cuadrilla, lo habréis visto muchos de los que estáis aquí, de que el Loach, narra perfectamente esa película, así que sindicalmente es nuestro modelo que estamos trabajando. Y otro día venimos, o si me invitáis aquí a una cerveza sin alcohol, yo me voy aquí también a comentaros la película esa, de la cuadrilla, magnífica peli, donde desde otro punto de vista sindical, desde la precariedad, desde la venta de los activos, de las empresas públicas, nos condujeron a una locura, incluso, vamos, hasta el Reino Unido, con toda la política liberal que hay, están revertiendo esta situación, también a costa de los ciudadanos, como ha pasado con los bancos, como las autopistas, como todos los rollos estos, los venden, los compran, los vuelven a recomprar, y siempre a costa de quien estamos aquí, trabajando y luchando por sobrevivir. Decía que claro, nosotros seguramente estamos bastante de acuerdo, con lo que todos decimos, más o menos todos decimos lo mismo. Y el documento aquel de yo, no sé si hace 20 años, en nuestro modelo de ferrocarril, que salió, ¿te acuerdas? Un folleto, que nos explicaba, perfectamente cuál era nuestra idea, cómo multiplicábamos la alta velocidad y tal. Pero claro, para mí el problema, no es que nosotros estemos de acuerdo, o que nosotros debatamos, sino un poco que nos regalamos, nuestro punto de vista, a la sociedad. En este sentido, por ejemplo, en Argentina, hay un documental de Pino Solanas, Camino a rebeldía, creo que se titulaba, en la que explica precisamente, cómo se hizo la privatización del ferrocarril en Argentina. Y es hora y media, en la cual, se explica perfectamente, cómo fueron adelante, cómo fueron hacia atrás. Y viendo este otro documental, yo también estoy viendo que este es un formato muy interesante, porque a mí me ha quedado bastante claro lo que pasó aquí, en el área. Me parece que es un formato muy interesante para explicar cosas. Entonces, si en CGT queremos explicar nuestro punto de vista sobre el ferrocarril, sobre lo que pasa con la sociedad en relación a la economía, todo este tipo de cosas que queremos trasladar a la sociedad, yo creo que debiéramos de pensar más bien en este tipo de formato. en vez de estar hablando entre nosotros, que estamos todos de acuerdo, que seguramente ya lo sabemos todos, creo yo que debiéramos de ir pensando, debiéramos de hacer algún documental de este tipo, para explicar lo que queremos decir a otros. Porque si no estamos nosotros todavía, y nosotros ya lo sabemos, y no tenemos ocasión, por ejemplo aquí, de que hubiera público, público de Santander, que no supieran el punto de vista nuestro, y al cual dirigirnos, que no los tenemos, no tenemos forma de llegar ahí nosotros. Entonces, para mí, tenemos un problema de comunicación, y debiéramos de centrarnos a la hora de debatir las cosas y de explicarlas, en buscar formatos adecuados a los tiempos que corren. Porque si no, nos podemos llegar a aburrir, porque claro, tú me dices, te lo puedo decir yo a ti, es que estamos de acuerdo al 100%. Ya, pero bueno, es una... Bueno, ojalá pudiéramos llegar a más cuestiones de la sociedad, vamos, yo estaré encantado de que, no sé si aquí habrá ser acaso, de que no haya gente que haya venido, ojalá que lo haya, y si lo hay, pues bienvenido sea. Buscamos formas de comunicación, compi, a la medida de nuestras posibilidades. Esto va en una pasta, hacer esto, no sé, me imagino, esto ha sido con financiación, de mucha gente que ha soltado pasta, de tal, CGT, creo que también a nivel confederal, pues tienen ahí un gabinete de comunicación, vendrá creo, mañana viene el compañero Poli, seguro que os explica, no se explica, muchas cuestiones, pero claro, es complicado hacer un tema de esto, Si tenemos la idea, es posible. Ahí, esto ahí ahora funciona muy bien las redes sociales, a nivel, porque yo a nivel general, yo puedo contar lo que habría que hacer, ¿no? Cambiar la ley del sector ferroviario, unificar las empresas públicas, que hubiese estabilidad en el empleo, que hubiese construcción de vías más convencionales, electrificación, que no hubiese tanto gasoil, tal, pero eso es muy general, pero aquí a nivel local, se pueden hacer muchas cositas, ya lo decía Vidania, pues hay que ir a los ayuntamientos, a las asociaciones de vecinos, reclamar más frecuencias de trenes, reclamar que haya mejora del material rodante, que haya mejora en las estaciones, todo esto, oye, yo creo que está bien estas charlas, yo creo que sale la gente fortalecida, cuando vamos a la asamblea de nuestros sindicatos, claro que estamos todos convencidos, pero hay que debatir, hay que salir fortalecidos, y seguro que mañana te encuentras un vecino tuyo, y dices, hostias, ahí hubo un tío de la CGT de Madrid, que vino aquí, y le cuentas la milonga, y esto es lo que se trata, de ir hablando con la gente, de hacer militancia social, militancia sindical, y eso es lo que hay, la fórmula, por desgracia, puede estar limitada, pero bueno. No hombre, pero yo sí le entiendo, y estoy de acuerdo con él, ayer se hizo un acto de trabajo un precario, igual tenían que haber venido los ferroviarios a oírlo, las ferroviarias, y hoy el acto de los ferroviarios, igual tenían que haber venido la gente que viniera, tiene que haber un poco de interrelación, y a veces pues, yo estoy encantado de que tenemos un montón de ferroviarios y ferroviarias, hay gente que no lo son, pero bueno. Ojo que también en el ferrocarril hay gente muy precaria, ya sé que las compañeras que estuvieron ayer, en la Geli, son un ejemplo de lucha, un ejemplo de que combatir este sistema, pero aquí yo anoto en el ferrocarril, es trabajo fijo, no son todos sueldos estables, hay muchas empresas auxiliares, hay muchas contratas, hay muchos compañeros de nuevo ingreso, incluso las empresas de Adif, perdón, de Renfe principalmente, que están cobrando el 30 o 40% menos, que un trabajador normal, gracias también a nuestros amigos de comisiones, UGT y SEMA, que han firmado una rebaja salarial, para la gente de los nuevos ingresos, con una precariedad absoluta, también desde entrando de becarios, en una empresa pública, en un contrato de obra y servicios, no todo aquí es solo lo que renuncie, claro, aquí empieza, empezamos a, hombre, ya llevo yo mucho rato, con otras organizaciones, hemos estado saliendo hace unos años, a la calle con la pantalla, el proyector, y el vídeo que nos hacía un compañero, de 5 o 10 minutos, denunciando cosas, y con las sillas, para que se sentara la gente, es verdad, que si es difícil, incluso saliendo a la calle, pues a, la forma de, yo lo decía el compañero, la movilización, es la única meta, para conseguir objetivos, sociales, sindicales, y, de cualquier forma, esta es la, la único, hemos hecho muchas pecatinas, la único camino en la lucha, y es que es así, es que eso es lo que nos queda, dentro de nuestras posibilidades, la lucha dialéctica, la lucha convenciendo a gente, convenciendo a los políticos, tú lo decías, en el, yo luego, tú dices en el 2000, ¿no?, bastante antes del 2000, si yo hablo de la campaña, hablábamos de esto, y decías, vosotros sois locos, y ahora veis muchos periódicos, nosotros hacemos, bastantes resúmenes de prensa, y hay gente independiente, hay gente ya que no es de CGT, que son ingenieros, gente experta, de, insisto, de partidos políticos, que no tendrían que estar ilneados, con nosotros, y en este tema, coinciden plenamente, siento gente, claro, de Izquierda Unida, Podemos, EQ, perfectamente tiene el mismo discurso que nosotros, y somos convencidos plenamente, y a costa de qué, de estar todo el día, pues informando, y haciendo concentraciones, notas de prensa, pues esto es lo que es.